bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un resumen de las plataformas que estamos siguiendo tenemos por un lado el token del porto que dan unas 12 horas aproximadamente para que salga en el launchpad de binance estamos participando hemos hecho ya un vídeo explicando todos los pasos pero hemos querido recordarlo porque en españa la hora exacta van a ser las 7 de la mañana nos va a tocar madrugar ya que tenemos que entrar en la opción de suscribirnos es muy sencillo simplemente debemos darle a un pequeño botón a continuación tenemos un periodo de cálculo y por último será la distribución el periodo de cálculo es a las 10 según nos dicen aquí y también tenemos el final de la distribución a las 11 lo más probable es que podamos vender estos tokens en el caso de que lo queramos hacer a partir de las 12 no estoy 100% seguro y es por ello que si tienes cualquier duda en nuestro canal y grupo de telegram vamos a estar hablando acerca de cualquiera de estos pasos para de esta forma poder ayudarnos toda la comunidad tienes los enlaces abajo en la descripción del vídeo si quieres entrar serás bienvenido o bienvenida la siguiente plataforma que te traemos es la de linix una colección de nfts de las clásicas zapatillas que todos conocemos en este caso las han tokenizado tenemos un total de 10.000 tokens alojado en la red de matic cada uno de estos nfts es único y tiene distintas rarezas y próximamente vamos a estar con los desarrolladores realizando una serie de vídeos educativos acerca de cómo crear una colección de este tipo empezando por el diseño de la colección crear un contrato inteligente desde la plantilla de token erc 721 desarrollar sus funciones subir tu colección a la red de poligon binance o ethereum si quieres pagar comisiones por supuesto que sí y además también mostraremos cómo crear una dap interactiva desde la cual podrás interactuar directamente con metamask u otras billeteras que puedas actuar dentro de la web 3.0 si te gustaría ver estos vídeos y quieres colaborar con este proyecto puedes comprar uno de estos nfts tienen un precio de 0.25 matic son aproximadamente 40 céntimos de dólar es algo simbólico para apoyar el contenido y para poder apoyar el desarrollo de esta serie de vídeos educativos además una parte de los fondos recaudados va a ser devuelta a la propia comunidad a través de sorteos y otros eventos y ya por último para ir finalizando el vídeo hoy día 15 de noviembre hemos estado participando en la venta de nfts de las mystery box de titan arena hemos podido comprar cuatro la verdad es que me ha liado con un colega para tener el doble de posibilidades de comprar estos nfts finalmente hemos comprado dos comunes y dos épicos de los cuales hemos abierto una caja de cada nos han tocado dos nfts bastante buenos la verdad es que había muy pocos para la venta han habido algunos problemas de saturación había muchísima gente intentando comprar nos hemos tirado casi toda la mañana intentándolo un montón de horas pero bueno al final hemos podido comprar cuatro hemos abierto dos de estas cajas han sido brutales así que ha merecido la pena recuerda que tienes un vídeo tutorial en el cual te explicamos cómo funciona tetan arena próximamente estaremos realizando más vídeos y vamos a ir viendo diferentes aspectos de este juego creemos que tiene muchísimo potencial hay muchísima gente influyente detrás hay un gran equipo de desarrollo también detrás algo muy importante que en el próximo vídeo estaremos hablando de todas las novedades y qué es lo que pasó en la venta de los nfts poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo realizamos hace muy pocos días el vídeo en el cual regalamos los del mes anterior para el próximo mes además de estos dos coins también tenemos tokens de scan defy tienes el vídeo review por aquí vamos a regalar bastante cantidad en tokens ha subido muchísimo la moneda y aquí tienes todas las bases que tienes que cumplir para poder participar para participar en el de dogecoin simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión acerca de uno de estos tres proyectos y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos un sorteo en el vídeo que más comentarios tenga y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto